¡Vamos a enseñarle a nuestro perro a cambiar la forma de pasear juntos! Cuando nuestro perro tire de la correa, nos detendremos en el mismo momento, totalmente, impidiéndole avanzar. ¡Acá! ¡Muy bien! Cuando se acerque a nosotros y la correa se relaje, ahí sí, vamos a continuar el paseo. ¡Mira! El concepto es simple. Mientras que la correa esté relajada, continuaremos paseando. Si la correa se tensa, nos detendremos totalmente. ¡Mira! ¡Acá! ¡Muy bien! Así, con paciencia, todas las veces que sea necesario. ¡Mira! ¡Acá! ¡Bien! ¡Tirando, no podrá ir hacia donde quiere. Solo podrá hacerlo con la correa relajada. ¡Mira! ¡Acá! ¡Mira! 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 ¡